Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es paiparaviejas. ¿Te gustan los rabanicos? A mí me encantan, aunque una vez me pegó fuerte porque yo no sé los que me comí. Me puse mala, pero claro, el egoísmo que tiene una. En fin, que vamos a la receta, no te voy a contar aquí mi vida ya. Te voy a mostrar dos recetas con rabanico. Y la primera, además, es que las dos, déjame que te lo cuente, ven un momento que te lo cuento. Las dos son súper sencillas. Ingredientes, vamos, cuatro cosejas de na, ya lo vas a ver. Venga, retiro y voy a usar unos cuantos con mi guendolina y los vamos a hacer, que si no tienes, pues con un cuchillito y finas como te salgan. Que no te me compliquen la vida con las recetas, que es que te lo tengo dicho, ¿eh? Yo las voy a hacer de un milímetro y medio, que es como a mí me gusta, ¿vale? Así. Y es que luego quedan tan bonicas. Esta además es súper sencillita, ¿eh? Esta receta. Es que mirad, mirad qué cosa más bonita, ¿eh? Venga, pues espérame que hago unas poquitas y esto es ya poner en una fuente, alinear y comer. A ver. ¡Ay, qué bonito! Si parecen las escamicas de un pescado, ¿eh? Venga, vamos con el alineo. Eso ya lo tenemos. Oye, que por debajo si queréis poner un poco más así de eso, pues le podéis poner lechuguita o algo, pero en verdad esta receta es así. Carpaccio de rabanitos. Y el alineo, mira, un poquito de cebolla morada que le va a que ni pintado, ya te lo digo yo. Vamos a añadir aquí, porque ahora ya lo removemos mejor ahí, una cucharadita muy chiquitita de sal, así. Otra de cilantro. Si tienes albahaca y te gusta más, pues albahaca, que también le queda. ¡Genial! Vamos a añadir tres cucharadas, ¿dónde está mi cuchara? Aquí, de aceite de oliva. A ver. Voy a ir tanteando, ¿vale? Una, dos, sí, sí, tres. Le voy a echar tres. Y, por suponido, lima. La lima, el zumo de lima le va... Si tenéis lima natural, también mejor que mejor, pero esta está buenísima. Que luego las cosas se echan a perderse. Y voy a echar dos, porque la última vez que hice un alineo así, con dos, es que quedó impresionante. Venga, remember, remember. Lo voy a añadir por encima. Voy a dejar que repose un poquito, que coja bien lo gustiviris. Y ya lo catamos. Y vamos con la segunda. Que mira la cara, cara, eso. Ya ha pasado un ratito. Es que quiero, de verdad, que veáis qué escándalo de receta en un minuto, de verdad, ¿eh? O sea, es que no se tarda nada. Y tú pones esto en una mesa y flipan en colores. Voy a catarlo. Venga. Así. Oye, oye, ¿eh? Cuidadín. Buah. Si es que solamente ya te chupas el deu y te flipas. Ah, hum. Madre mía. Mmm. Está fuertecito, ¿eh? Ya te lo digo. Si no te gusta tan fuertecillo como es tu modelo de lima, echarle una cucharada. Pero es que está buenísimo. ¡Oh, eh! ¡Qué delicia! Vámonos con la segunda. Que es totalmente distinta. Ya verás. Pues fíjate donde los he ponido. ¿Eh? ¡Qué bien hablo! Los he partido en cuartitos. Mira, me he dejado uno aquí para que veas. Lo parto primero por la mitad. Y luego las dos mitades por la mitad. ¿Veis? Como gajitos. Vaya. Y lo tengo puesto aquí porque no pienso encender el horno. Hace un calor que te torras, ya sabéis. Y lo pongo aquí porque los voy a hacer en la freidora de aire. Si no, pues al horno, ¿eh? Pero vamos, entre unos 15-20 minutos. Y vamos con los demás ingredientes porque te vas a morir de placer. Vamos a añadir, mira. Tengo aquí tres dientecitos de ajo picados, laminados, como tú veas, ¿eh? Como a ti te guste. Y se los vamos a añadir. Así. Esta receta me flipa. La puedes comer como ensalada templada con lechuga, canónigos, por debajo y tal. O simplemente así, sola, como guarnición. Un chorrito de... Uy, a ver. Ay, pues mira. Este, a ver, que no quito mi hija. Uy, mira que bien sale. Chorrito de aceitito. Ahí, sin más. Vamos a añadir sal. Algustiviri. Un poquito de pimienta, no me digas, ¿eh? Ya ves tú lo que se tarda también en hacer esta. O sea, me encantan, me encantan estas recetas. Y una cucharadita de Romeiro. ¿Eh? ¿Quién es Romeiro? No sé, me suena a alguien. Me suena a un nombre un poquito más, que por aquí no me ha caído. Venga, pues me voy a mi frilleweb. Me voy a la freidora de aire. Ya digo, 15-20 minutos. Tienen que estar bien asaditos. A 180 grados. Sin más. 15 minutos exactos. O sea, mirad la pintaza que tiene esto, ¿eh? Y cómo huele el ajito de verdad. Impresionante. Pues mientras siembla un poquito, yo lo voy a hacer así, ¿vale? Ya digo que es que te vale también para guarnición, pero me apetece un montonazo ponerlo aquí. Y es que, claro, mira, te muestro. Canónigo y rúcula. Esta vez me ha dado por ahí. Ya sabéis que me encantan los canónigos. Pero esta vez he querido la mezcla, porque me flipa. Y voy a hacer un alineo rapidito y así, como a mi gustillo, ¿eh? Un poquito de sal. Voy a alinear un poco esto, porque si no, aunque luego va a coger saborcito también del otro. Un poquito de aceite. Chorrito. Madre mía, pues es que yo ya estoy salivando. O sea, es que veo aquí un poco de ensalada y ya es que me muero. Y un poquito de zumo de limón, en este caso, ¿eh? Lo remuevo bien y pongo encima todo mi mejunje que me tiene enamorada. Realmente espectacular. No me digas que no. No me digas que no. Madre mía. Que me he pegado una pincha antes de lo que viene a ser solo el verdeo. Es que no me puedo aguantar, ¿eh? Vaya dos espectaculares recetas. De la otra, que me he liado como los tontos y me he comido a la mitad. Digo, voy a dejar un poquito para los demás. ¡Qué egoísmo! ¡Qué egoísmo tengo que yo me pongo aquí a zampar y no paro! ¿Eh? Ahí está. ¡Ajungue! ¡Joder! Un poquito de ajo. No me puedo aguantar, ¿eh? Es realmente delicioso. Madre mía. Delicioso, delicioso. Otra que me voy a comer la mitad. En fin. No me puedo aguantar, ¿eh? De verdad. Uy, cuántas veces lo he dicho. Repetitiva, mari, pesada. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturita. Suscríbete, dale a like. Tócame la campañola, ararapa, punch y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca.